Con fe y devoción a nuestro apóstol San Juan de Polipata Llega el bloque de morenos, genuinos, incomparables En sus 25 años, bailando en la subcentral de Colque Por primera vez para el bloque, genuinos, incomparables De la subcentral de Colque 25 años, bodas de plata, sí señor En Corque yo me enamoré de una cholita Bailando morena, rayayay, con los genuinos En Corque yo me enamoré de una cholita Bailando morena, rayayay, con los genuinos Cervacita le invité, ella me dijo salud Paparabá, paparabá, ahora es mi mujer Cervacita le invité, ella me dijo salud Paparabá, paparabá, ahora es mi mujer Hablan pasos señores, que aquí llegaron Los genuinos, incontarables, ocultan de mí Hablan pasos señores, que aquí llegaron Los genuinos, incontarables, ocultan de mí Este es el cariño, de los fundadores Del bloque y la morenada, subcentral Celso que nací, y señora Elsa que aguanta Y como bailan los ex pasantes de la plenada Subcentral, Omar Quena, César Quena, y Janet Quena Solo con jirata, o dudas En Corqueño me enamoré de una cholita Bailando morena, rayayay, con los genuinos En Corqueño me enamoré de una cholita Bailando morena, rayayay, con los genuinos Cervecita le invité, ella me dijo salud Paparabá, paparabá, ahora es mi mujer Cervecita le invité, ella me dijo salud Paparabá, paparabá, ahora es mi mujer Hablan pasos señores, que aquí llegaron Los genuinos incomparables, que aquí llegaron Los genuinos incomparables, o dudan de mí Hablan pasos señores, que aquí llegaron Hablan pasos señores, que aquí llegaron Los genuinos incomparables, o dudan de mí Hablan pasos señores, que aquí llegaron Los genuinos incomparables, que aquí llegaron ...desenciando y estar calificando esta negociación magnífica. La operada social central motivaba a los posibilidades, al apóstol San Juan de Colipata, que por una fuerte carga de identidad cultural reflejada por su origen aymara, se funda como institución folclórica, un 27 de mayo de 1984, reflejada por su origen.